Con Randazzo vamos todos juntos a dar un gran paso Por una Argentina donde haya trabajo, esa es mi esperanza de este tren no bajo Con Randazzo para que la gente no viva con miedo Para que los pibes tengan un futuro y que nuestros viejos se sientan seguros Con Florencio vamos a ganarle el gobierno de un dueño Vamos a poder cumplir todos los sueños, vamos a tener una Argentina en serio Es Randazzo, el que habla menos y hace su trabajo El que se hace cargo y te mira de frente, no va por un cargo, volvió por la gente Es Florencio, mejoró los trenes y los documentos Cuando agarra algo lo transforma en serio, no le gusta el verso, le gustan los hechos Es Randazzo, el que ama a Mauricio le dará un mensaje Firme y claro el flaco le dirá de frente, yo quiero un gobierno a favor de la gente Con Randazzo vamos todos juntos a dar un gran paso Por una Argentina donde haya trabajo, esa es mi esperanza de este tren no bajo Con Randazzo para que la gente no viva con miedo Para que los pibes tengan un futuro y que nuestros viejos se sientan seguros Con Florencio vamos a ganarle el gobierno de un dueño Vamos a poder cumplir todos los sueños, vamos a tener una Argentina en serio Es Randazzo, el que habla menos y hace su trabajo El que se hace cargo y te mira de frente, no va por un cargo, volvió por la gente Es Florencio, mejoró los trenes y los documentos Cuando agarra algo lo transforma en serio, no le gusta el verso, le gustan los hechos Es Randazzo, el que ama a Mauricio le dará un mensaje Firme y claro el flaco le dirá de frente, yo quiero un gobierno a favor de la gente Marolo, le da esperanza a tu vida Marolo está a todas horas del día Contra la corrupción, la falta de empleo Con más seguridad, junto a ella luchemos Que las leyes se cumplan con propuestas concretas Con más educación, agua y viviendas Marolo, le da esperanza a tu vida A Marolo vota una propuesta distinta El 4 de julio